Levante, 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 levante Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Y dijo que le adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Ella mintió Con el corazón destrozado, error provocado Y tan despreciado quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras Palabras al viento Y amor de un capricho de niño sería Ella mintió Ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Y dijo que le adorara Ella mintió, ella mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Ella mintió, viejo De todo el amor que curaba, jamás hubo nada Yo fui simplemente uno más que la amaba Mentiras, todo era mentiras Palabras al viento Y amor de un capricho de niño sería Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa ¿Te viven, qué piñaste, mentirosa ¿Te lo pichas, mentirosa? No, 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 no No, no, no No, no Y bajo